y 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 así que chicos también regresa aquí con un nuevo vídeo más para el canal un gusto estar de regreso chicos con ustedes por aquí y como escucharon el título sí chicos vamos a ver que nos trae este nuevo supermercado ya creo 7.0 pero antes de comenzar recuérdense que te quiere que te mande un saludito solamente tiene que comentar en la caja de comentarios así que chicos vamos a empezar rápidamente recuérdense como yo siempre digo vamos a ir a la parte de anuncio y una vez que estamos en la parte de anuncio ya no aparece ya este supermercado donde vamos a conseguir hasta un 80% de descuento y vamos a ver que no trae no que vamos a conseguir esta nueva skin tenemos nueva skin pero vamos a ver qué tal no porque hay que ver que no trae esta y como pueden ver muy sencillo funciones de supermercado eso es lo sencillo para la persona que sea nuevo vamos a ver el tiempo restante que va a durar este supermercado para que ustedes puedan conseguir todo lo que no tengan son 7 días no hay como pueden ver ahí aparece hasta el día de 10 de septiembre van a estar obviamente este supermercado lo que tenemos que hacer es muy 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 sencillo una vez que estamos aquí lo que tenemos que obviamente es seleccionar cada premio tenemos que seleccionar tres premios un ejemplo la prácticamente la skin que lo que queremos la seleccionamos vamos a ver que más yo quiero en mi caso este pantalón y la carita de perro un ejemplo entonces aquí nos dice prácticamente el 80% que vamos a adquirir como pueden ver obviamente nosotros le damos a ir y automáticamente vamos a comprar de caso que que no queramos los premios tenemos 15 giro gratis para cambiar los premios ahí podemos cambiar aquí en la parte de abajo los premios así de sencillo entonces si queremos que nos salga más barato quitamos esto cogemos los vouchers y ahí nos va aumentando y bajando el precio depende de lo que cojamos pero tienen que tener en cuenta que tienen que seleccionar el chico las tres casillas de abajo para que obviamente puedas salir del 80% le das a querer ir a comprar obviamente no me da porque no tengo los diamantes suficientes pero ahí ustedes van marcando y buscando el precio más cómodo pero recuérdense que esta skin es la nueva que tenemos en este supermercado 7.0 así que chicos es un bendito cortico ya ustedes saben cómo funciona este supermercado para que ustedes le saquen el mayor provecho así que chicos eso ha sido todo por el momento hasta la próxima chao chao chau